Estás escuchando lo más nuevo y lo mejor Estás escuchando lo más nuevo y lo mejor Solo aquí con DJ DJ Sé que estás pensando en mí y en nuestra ley Como yo a nuestra luna le soy fiel Un adiós no marca el fin entre tú y yo Aunque sé que nos separa de los dos Porque juramos amor y sin guardarnos rencor Siempre serás para mí de mi vida lo mejor Y en cada luna sabrás que pienso en ti A cada instante por más lejos que estés Es un convenio de dos El ser no es fiel de corazón Amar a nuestra ley Y en cada luna sabrás Que te amo y te soy fiel Y esto es Pescadores Porque juramos amor y sin guardarnos rencor Siempre serás para mí de mi vida lo mejor Y en cada luna sabrás Que te amo y te soy fiel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!